Espera, no te enojes, está bien, no te enojes, 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 no El misterio es contradicción con todo aquello que reconozco. A veces hago todo al revés, el Señor me llegó aquí. Lo vi venir, todo se murió. Y es mejor quedarse quieto, pronto salga el sol. Y en algún día no responderemos, interco como soy. Me quedo aquí. La tinta no se compró. Y en palabras dije muchas cosas. Pero en mi corazón todavía queda. Tinta no se compró. Tinta no se compró. Tinta no se compró. Tinta no se compró.